¿Y la mano? ¿Te duele? Ya no. ¿Qué pasó exactamente? Resbalé en el baño, rompí un espejo y me corté con él. Mi tío me dijo que no hablara con nadie, ¿cómo se entere? Tu tío es un fanático religioso. Nosotros duramos... ¿Crees que ese chica estaba poseída? El diablo no existe, Emma. Lo que nosotros creamos es irrelevante. Lo que importa es que Emma se lo cree. Algo malo entró en mi cuerpo esa noche. Y tengo miedo de que me obligue a... ¡Lucy! Innomine Yesus, exorcízote. Innomine Yesus, diez de manito. Innomine Yesus, sí, así que maniféstate. ¡Dame ser venta de dolor! Así se hace fuerte. ¡Putas acertantes! No debes fiaros de él. ¡Jamás! ¡Cómo buenas a pelearme a mi hija! ¡Te mataré, ¿me oyes? ¡Mamá! Si queréis, puedo enseñaros los vídeos que he grabado. ¡Yo no! Me duele mucho, papá. Dile que me deshace. ¡Egratá. ¡Egratá. ¡Ahhh! ¡Egratá. 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 Gracias.